Bueno, se aproxima una linda actividad. Exactamente, se aproximan las que van a ser las décimas jornadas provinciales de trabajo social. Bueno, que sea la décima significa que ya hubo bastantes. Ya hubo nueve. Claro. Entonces significa que son un éxito, así que nos encontramos con la docente y directora de la carrera en trabajo social, Selena Mira, a quien le damos la bienvenida a feedback. ¿Cómo le va? Buenas tardes a ustedes y a la audiencia. Un placer, un placer escucharla. Hola, licenciada. Bueno, estamos saliendo a través de MIT también, como decíamos recién, estamos con las pruebas de las cámaras en nuestro multimedia, así que le agradecemos la comunicación. Bueno, como decía Juancito, ¿no? Para conocer un poquito más acerca de esta nueva edición de las Jornadas Provinciales de Trabajo Social. Exactamente. Sí, personalmente yo le quiero consultar, bueno, cuál es el contexto en el que se van a realizar estas jornadas y, bueno, cuál es el, por ahí valga la redundancia, el contexto en el que se van a tratar. Bien, el contexto en realidad político, social, coyuntural de este momento es el que motiva el desarrollo de las jornadas. En realidad, nuestra profesión, como bien dijeron ustedes, tiene como una trayectoria importante en la garantía de los derechos humanos fundamentales, en los procesos de construcción ciudadana y de democracia, y, bueno, en función de estos últimos meses, donde está en debate el acceso a la educación pública, la ICA gratuita, donde hay modelos que de alguna manera ponen en duda estos accesos o estas situaciones que nos parecen fundamentales, es que decidimos organizar estas jornadas, también con motivo de que el lunes 25, por nuestra ley de ejercicio profesional, es el Día del Trabajador Social en La Rioja, que ejerce en la provincia de La Rioja, y por esas razones que decidimos hacer las jornadas, y por suerte disponemos del aval y el acompañamiento de colegas de otras universidades que gentilmente se ofrecieron para venir, para dar paneles centrales, para organizar foros y conversatorios, y por supuesto que contamos con el aval de nuestro Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas, y lo coorganizamos con el Centro de Estudiantes, el Consejo Profesional, y con el Instituto de Género de la UNLAR y el Instituto de la Observatoria Social, así que, bueno, un gran equipo de trabajo que estamos pensando estas jornadas. El tema central es justamente los 40 años de la democracia, y pensarnos como trabajadores sociales en esos desafíos del ejercicio en las instituciones y en el actual contexto. Bien, como usted lo dice, un gran trabajo, un gran equipo en el que se van a basar muchas organizaciones y bastante gente, lo cual significa que va a estar muy bien organizado. Le quiero consultar también, en cuanto al contenido, ¿cuáles van a ser los ejes que se van a desarrollar en estas jornadas? Bueno, va a haber paneles centrales donde, como les dije recién, hay visita. Tenemos, va a estar Paola Quiroga y Diego Barla, que son de la Federación Argentina, Asociaciones Profesionales de Trabajo Social, viene Nati Becerra de la Universidad de Córdoba, viene Susana Casaniga, que es una institución en nuestra profesión de la Universidad de Entre Ríos, viene también Laura Garcés de la Universidad de San Juan, digamos, va a haber paneles centrales que van a trabajar básicamente la perspectiva de derechos, en trabajo social en este contexto, y va a haber mesas y foros simultáneos que se van a ir desarrollando durante tanto el lunes 25 como el martes 26, donde los colegas, las colegas de la provincia que quieran contar desde el trabajo social riojano cuáles son su experiencia de trabajo, las cuestiones que están problematizando, los desafíos, abordar las propuestas de trabajo, los proyectos de investigación, tienen la oportunidad de hacerlo. Es por eso que hay una circular donde se convoca a presentar a colegas de La Rioja, que en principio le habíamos pensado el plazo hasta el día de ayer, pero lo extendimos hasta este jueves, por eso aprovecho ahora para contarlo, y quienes quieran presentar sus resúmenes pueden hacerlo llenando un formulario que enseguida se los comparto cuando terminemos la llamada, y enviando el mail de la dirección de la carrera de trabajo social, que es vir.trabajosocial.edu.ar, para que también tengan la posibilidad de participar de las jornadas. Exactamente, también me interesa consultar, usted nos decía que los que quieran compartir sus experiencias, sus relatos, pueden inscribirse y pueden enviarlo al correo. ¿Cuál es el público por ahí al que está más dirigida esta jornada? ¿Será por ahí solamente gente de trabajo social? ¿O se busca llegar a por ahí otros departamentos o otro tipo de público un poco más general? Está pensado en principio para estudiantes, docentes y egresados de la carrera, pero no es excluyente si alguien que sienta que quiere participar de estos debates urgentes y actuales lo puede hacer, y las ponencias que se presenten van a ser en torno a los ejes de educación, extractivismo, salud, políticas públicas, organizaciones territoriales, digamos, vamos a organizar las ponencias en función de esos ejes centrales. Pero pueden asistir a alguien de alguna otra carrera o disciplina que le resulte de interés. Bien, también nos decía hace un rato que hay participación de lo que es el centro de estudiantes, y me interesa consultarle, ¿cómo ve usted la participación de los y las estudiantes en estas iniciativas? Si ellos por ahí se copan, se notan emocionados, ¿cómo viven ellos estas jornadas? Bueno, en trabajo social siempre hacemos un trabajo muy cercano con nuestros estudiantes, y nuestros estudiantes son muy activos, militan muchas causas justas y en muchas organizaciones, y trabajan en proyectos de extensión. Bueno, particularmente nuestro centro de estudiantes siempre está presente generando discusiones, proponiendo ideas, organizando eventos, así que, bueno, en ese sentido, muy activos los estudiantes de trabajo social. Los y las. Exactamente, y en cuanto a, por ahí, hay un método de inscripción, por ejemplo, hay que, los que quieran participar o presenciar alguna de estas actividades que se van a realizar en la jornada, hay que hacer alguna inscripción, hay que dirigirse a algún lugar, ¿cómo sería esa temática? Bien, hay un formulario de Google que lo pueden completar para inscribirse, y si no, directamente el lunes a las 9 de la mañana, 8 y media de la mañana, en el aula 201 del módulo 1 que inician las jornadas, pueden llegar e inscribirse e iniciar la participación. Los horarios van a ser de 9 de la mañana a 13 horas, y de 16 a 20, tanto el lunes como el martes, y va a haber una actividad con estudiantes el día miércoles 27. Pero el lunes 25, martes 26 de septiembre, en esos horarios, en el aula 201 del módulo 1, estaremos ahí esperando a quienes quieran participar. Perfecto, la verdad es una iniciativa muy importante, muy interesante, como hablamos de los 40 años del ejercicio democrático, de lo que es la carrera, y sentimos que es muy importante que esto se pueda revalorizar y que, bueno, nunca pierda el valor a lo que es la carrera y esta labor que están realizando. Le agradecemos el tiempo que nos ha dado a nuestro medio, le agradecemos por las respuestas y por todo lo interesante que nos ha contado, y bueno, deseamos que esta décima jornada se realice con todo el éxito posible. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, bueno, esperamos también que el lunes y martes, las personas que nos visitan tengan también el espacio para ir ahí a participar y a contar los debates que se presentaron. Muchísimas gracias, les deseamos que tengan un buen día. Bueno, ya está, perfecto entonces. Más que interesante, como decías, Juan, y también la licenciada Selena Mira, que es docente y directora de la carrera de trabajo social, con estas décimas jornadas provinciales de trabajo social, ¿no? Ella nos comentaba en el contexto que se dan y cuáles son los temas que se van a estar abordando. ¿Dónde los interesados, dónde tienen que ingresar para mayor información? Bien, se puede dirigir al correo que ya lo vamos a leer, que es dir.trabajosocial.edu.ar. Bien, a través de ese correo puedo despejar algún tipo de dudas, inscripciones y demás. Exactamente, ahí se pueden dirigir y también pueden compartir ahí, ella hablaba sobre los relatos, quienes estén interesados en presentar su relato, hay también una serie de requisitos, ahí los pueden ver y ahí pueden enviar su correo. Perfecto, Juancito, gracias por el trabajo de la mañana. Gracias a ustedes, será hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana, así es. Bueno, ahí está, Juancito, pasado con la información universitaria, nosotros recordarles que mañana 20 de septiembre se va...